River, marchan, por afuera está Román habilitado Salía Xepes a presionarlo, Riquelme ¡Opa! Ahí no para Riquelme, va Román Pereira, Román Lo persigue Xepes, siente Riquelme Lo persigue Xepes, le ganamos Román a Xepes El balance va a perder por un costado, pero va aquí ¡Qué maravilla, por favor! Ahora Riquelme está haciendo lo que no pudo hacer Aymar Defender este resultado a partir de la tenencia de la pelota Esta es la de Riquelme, a ver Pisadita ¡Ja, ja, ja, ja! Showtime Pisadita y caño